Se han cumplido los objetivos para este año 2017 en materia económica. Centralmente el dato más importante para nosotros es que la economía argentina volvió a crecer, tal como hablábamos hace un año y que muchos tenían genuinas dudas. Veníamos saliendo de un año de recesión. Y no sólo que la economía argentina está creciendo, sino que está creciendo de forma sustentable, de forma sana, de forma que nos permite ratificar, como después vamos a ver en las presentaciones de los que me acompañan hoy, que vamos a tener otro año de crecimiento el año próximo y que podemos augurar un sendero de crecimiento para los próximos años. Cosa que era central para este gobierno que tenía como objetivo en el primer año en materia económica evitar una gran crisis económica, entendiendo que todas las variables nos indicaban que podíamos estar frente a una situación similar a otros de los quiebres fuertes que ha tenido la economía argentina. Y este desafío de salir de un populismo económico y un populismo político, institucional, sin trauma, sin crisis, tenía como política central, digamos, en ese primer año. Salir de corregir la economía sin una gran crisis, protegiendo a los sectores más vulnerables y un segundo año que empiece a mostrar crecimiento. Y eso es lo que este año ya estamos pudiendo confirmar. En segundo lugar, teníamos un gran desafío en materia fiscal. que, como ustedes recuerdan, hace poquito tiempo el presidente enmarcó en su presentación sobre los consensos básicos, justo pasada la elección, que la Argentina necesitaba encontrar un consenso básico sobre la cuestión fiscal, entendiendo que no podemos vivir permanentemente en déficit, que tenemos que tener equilibrio para de esa forma no depender de la deuda, no depender del ahorro de otros países. Y para eso se generó un trabajo de diálogo y de construcción de consensos, centralmente con los gobernadores y después con el Congreso, que culminó ayer de forma muy positiva, con la sanción de ocho leyes que van a ayudar a consolidar este proceso de reducción del déficit, de ordenamiento de las cuentas públicas, nacionales, provinciales, municipales. Para ir logrando unas cuentas públicas saludables que permiten también, en ese sentido, avanzar con el otro gran objetivo que tenía que ver con la cuestión de la inflación. Pero en primer lugar, yo lo que quisiera también en nombre de nuestro gobierno es agradecer a los senadores y a los diputados que han mostrado la capacidad de construir estos consensos, que han hecho sus aportes, sus mejoras, tanto obviamente del interbloque Cambiemos, como de los distintos bloques opositores que han mostrado responsabilidad y vocación de que el país salga adelante, independientemente si están o no en el gobierno. Y en eso, cuando recordamos hace dos semanas lo que estábamos hablando en este mismo salón, es muy importante celebrarlo, celebrar la cultura del acuerdo, del diálogo, de la democracia, de la institucionalidad, de la paz, que pese a las distintas turbulencias que hemos tenido en el proceso, han consolidado este sendero que es muy importante y que incluye también no solo la baja del déficit, sino también la baja de los impuestos. La reforma tributaria es una reforma que claramente va a ayudar en ese sentido a aliviar la carga tributaria, pero sobre todo también ayudar a fortalecer la creación de empleo, que como estamos viendo en estos días, se sigue fortaleciendo la recuperación del empleo en la Argentina, que era otra de las variables centrales para nosotros. El segundo punto que tenía que ver con los consensos básicos, que tiene que ver con lo productivo, laboral, hay algunas leyes que ya tienen media sanción, como la de financiamiento productivo, defensa de la competencia, otras que tienen un grado de consenso importante, porque son realmente muy beneficiosas, creemos, para los trabajadores y para la creación de trabajo, como es la reforma laboral consensuada con la CGT. Todo ese paquete de leyes esperamos poder tratarlas también en el marco del diálogo en la sesión extraordinaria de febrero, y creemos que van a ser un muy buen complemento a esto que hemos avanzado ahora. En materia de inflación, también ha sido un año muy importante, como ahora también Federico va a poder detallar, porque hemos consolidado un sendero de baja de la inflación, y queremos destacar y reconfirmar la decisión política de este gobierno de trabajar para eliminar la inflación de la economía argentina. Creemos que la inflación es el impuesto a los pobres, es el impuesto más perverso que puede haber, distorsiona toda la ecuación económica, y seguiremos trabajando como un objetivo central, como lo hemos venido haciendo en estos dos años, para trabajar para una economía argentina sin inflación. Por último, para después dejarlos aquí a los colegas y al presidente del Banco Central, quiero destacar también algo que para nosotros es muy importante, ustedes nos habrán escuchado mucho hablar de esto, que es la fortaleza del equipo en el trabajo de todo este año y estos dos años de gobierno. Realmente sentimos y queremos transmitirle a los argentinos la tranquilidad enorme de tener un equipo económico que tiene una combinación poco frecuente en nuestra historia de excelentes profesionales, de excelentes personas y de una misma visión de hacia dónde queremos ir y sobre todo también una misma visión de cómo trabajar, que es esta idea de trabajar en equipo, entendiendo que cada uno hace su aporte, que cada uno aporta justamente una perspectiva, una responsabilidad, pero siempre, bajo la conducción de nuestro presidente, la idea de trabajar juntos en equipo para lograr los resultados que hemos planteado en la sociedad. Y en ese sentido también ha sido un año excelente de trabajo y creemos que para los próximos años, ya introduciendo el motivo central de esta conferencia, además de este balance, terminando una etapa, que son estos dos primeros años donde, como les decía, teníamos que evitar una crisis y empezar a crecer y empezar a marcar el sendero de previsibilidad de este crecimiento en la Argentina, podemos recalibrar algunas cuestiones que no transforman el sentido, ni la orientación, ni el foco de los objetivos de nuestra política económica, que centralmente es, como lo ha dicho siempre nuestro presidente, combatir la pobreza, reducir la desigualdad y lograr un país más justo y con un crecimiento sostenible para todos. Así que de eso vamos a hablar ahora y después, obviamente, como siempre, contestaremos las preguntas del caso. Muchas gracias. ¿Está prendido? ¿Se escucha, no? Bueno, muy buenos días a todos. En línea con lo que mencionaba Marcos, tal vez el principal anuncio que tenemos para hacer en esta ocasión es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde, en definitiva, lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019, y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019, y 5% para el 2020. El motivo del cambio obedece a que, habiendo transcurrido ya dos años desde el anuncio de las metas anteriores, recordemos que fueron anunciadas en enero de 2016 en el medio del lanzamiento de un programa económico muy comprensivo, con mucho cambio de precios relativos, y con mucha incertidumbre y volatilidad, hoy tenemos una visibilidad mucho más clara de en dónde están los precios, cuál es nuestra política fiscal, cuál es nuestra política monetaria, y entonces nos sentimos mucho más seguros en términos de las metas de inflación a las que podemos comprometernos. En ese sentido queremos ratificar que el objetivo de la política macroeconómica tiene como un componente fundamental equilibrar las cuentas públicas y, junto con ello, derrotar a la inflación. Con lo cual el compromiso del 15% para este año, para nosotros, es crucial. Pensamos que el combate a la inflación es imprescindible para seguir bajando la pobreza en la Argentina, para erradicar el impuesto inflacionario que afecta a los que menos tienen, y para que podamos tener más inversión de más calidad, porque con inflación es muy difícil la planificación a largo plazo. Entonces, ratificamos nuestro compromiso antiinflacionario, y cuando estamos corriendo los objetivos un año, simplemente estamos tomando nota de que hoy tenemos más información que la que teníamos en enero de 2016, pero redoblamos los esfuerzos para alcanzar las metas planeadas. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo programa económico, y la modificación de las mismas debe ocurrir muy de vez en cuando. Es decir, uno tendría que tener como objetivo no modificarlas. En este caso, tomamos la decisión de hacerlo simplemente porque en el punto de partida no contábamos con la información que tenemos hoy, pero a partir de ahora vamos a trabajar con estas metas y vamos a trabajar muy duro para alcanzarlas. Vamos a ratificar también nuestras metas fiscales para los años 2018 y 2019, que eran de un déficit primario de 3,2% y de 2,2% para el 2018 y el 2019, respectivamente, y agregamos también la meta para el año 2020, que es de un déficit primario de 1,2% del PBI. Debo mencionar, antes de continuar, y luego sobre esto se va a explayar tanto el ministro de Finanzas como el presidente del Banco Central, que junto con la modificación de las metas de inflación estamos haciendo cambios muy importantes en términos del régimen monetario de la Argentina, en lo que hace al financiamiento monetario desde el Banco Central al Tesoro, hecho sobre el cual se van a explayar tanto el ministro Caputo como Federico Sturzenegger, pero creemos que eso complementa y refuerza nuestro compromiso en la lucha antiinflacionaria. Hemos cumplido la meta que teníamos establecida para este año de déficit fiscal, dentro de unos días vamos a estar publicando nuestro resultado para este año. Nuestra meta para este año, que era un déficit primario de 4,2% va a haber sido sobre cumplida. Recordemos que a comienzos de año existía mucha incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de cumplir con esta meta, dado que no contábamos con los recursos extraordinarios del proceso de exteriorización de activos, recursos que ingresaron casi en su totalidad en diciembre del 2016, este año si bien ingresaron recursos por 0.2% del PBI, el grueso de los recursos, un punto del PBI había entrado el año pasado, con lo cual la reducción del déficit desde los niveles del año pasado hasta este, que sin contar con esos recursos extraordinarios, nos obligó a una importante contención del gasto público, tal como vamos a ver más adelante. Pero déjenme quedar un minuto acá. Con estos números de déficit primario y con nuestra proyección de intereses, vamos a converger en el año 2020 a un nivel de déficit de 1,2% y a un déficit financiero, es decir, después de intereses de 3,2% del producto, que junto con el crecimiento de la economía que esperamos va a estabilizar el nivel de deuda PBI a partir de ese año, tal como les va a contar también Luis en un rato. El esfuerzo fiscal que hemos hecho este año es importante. Ustedes pueden apreciar que el gasto público de la Administración Pública Nacional en 2017 ha bajado 1,1 puntos del producto, hecho que no se había verificado en esta magnitud nunca en la Argentina, excepto en situaciones de crisis, con licuaciones, con inflación, pero no había ocurrido en un año en que la economía creciera y bajando la inflación. Y si además le agregásemos el consolidado con provincias, la baja en el gasto público en relación al PBI alcance el 1,8 puntos del producto, como vamos a ver más adelante. Esta baja en el gasto público en relación al producto nos ha permitido también bajar la presión tributaria. La presión tributaria en la Argentina, que hoy se sitúa en 30,4%, compara con 32% en el año 2015, es decir que hemos bajado impuestos por 1,6 puntos del producto y a su vez hemos bajado el déficit fiscal. La clave aquí es que a partir del año 2016 el gasto primario en términos reales está bajando. Ha bajado 1% en 2016 y ha bajado 3,4% en 2017. De vuelta, cifras que nunca se habían visto en la Argentina, excepto en situaciones de crisis. Y lo hemos hecho comportándonos responsablemente, trabajando con mucha responsabilidad aún en un año electoral, cosa que no se veía en la Argentina también en el pasado. Entonces, producto de una mejora en la eficiencia del gasto público, producto de la continuidad del proceso de reducción de subsidios, hemos logrado lograr una baja real del gasto primario que pensamos que se va a sostener en el año 2018, tal cual está proyectado nuestro presupuesto aprobado ayer por el Congreso de la Nación. Y luego, en cumplimiento con la ley de responsabilidad fiscal, vamos a mantener el crecimiento del gasto primario en términos reales en cero, de manera tal de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal que también se ha aprobado en el Congreso en estos días. De esta manera, el gasto consolidado nació en provincias, que había hecho un pico de 42,2% en el año 2015, este año cae a 40,4%, es decir, ya ha bajado 1,8 puntos del producto. Y cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal y creciendo entre 3 y 3,5% en los próximos años, vamos a llegar a un nivel de gasto público en relación al producto de entre 22 y 23 puntos porcentuales en el año 2023. Habiendo llegado a ese punto, la Argentina va a haber eliminado su déficit fiscal y buena parte de sus impuestos distorsivos, tal como hemos acordado en el pacto fiscal que hemos firmado con las provincias. Con lo cual, estamos en camino no solo de eliminar el déficit fiscal, sino también de eliminar los impuestos distorsivos que hoy dificultan la tarea de nuestro sector privado y que nos va a permitir entonces volver a tener un país pujante, competitivo en materia exportadora. La Argentina, con este escenario macroeconómico, con esta situación fiscal, con una deuda pública que es sostenible, con un país que es solvente, cumpliendo sus metas de inflación, embarcado con mucha responsabilidad en su política antiinflacionaria, va a crecer al 3,5% por lo menos durante los próximos años. Y eso es crucial para cumplir con el objetivo que se ha planteado de este gobierno, que es bajar la pobreza. Crecer con baja inflación es lo que nos va a permitir cumplir el objetivo del gobierno y llegar a cifras de pobreza muchísimo más bajas que las que recibimos y así empezar a tener un país mucho más justo y próspero. Finalmente, déjenme decir que estamos cerrando el año 2017 creciendo con una baja en la inflación, con una reducción en el déficit primario, con una reducción en el gasto primario en términos de productos y en términos reales y con una baja en la presión tributaria. Todo esto junto a la vez bueno, se ha verificado muy pocas veces en el pasado en la economía argentina pero es algo que vamos a mantener por los próximos años. En los años pares, en los años impares, llueve o truene, la política macroeconómica va a seguir enfocada en crecer, en bajar la inflación y así derrotar la pobreza. Así que le voy a ceder ahora la palabra a Toto. Bueno, muchas gracias Nicolás.